Para cerrar con broche de oro su sexenio lleno de incidentes vergonzosos y chuscos, además de otras muchas cuestiones, Enrique Peña Nieto no se fue limpio de incidentes en su último día de actividades como presidente de México. Así, en la cumbre del G20 sufrió dos hechos que lo hicieron blanco de risas, aplausos y comentarios. Uno de ellos fue en la rueda de prensa conjunta luego de la firma del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahí, segundos antes de iniciar su discurso por el acuerdo alcanzado, Peña Nieto sufrió problemas técnicos. Al intentar fijar su micrófono para hablar, un abrupto movimiento causó un fuerte sonido en la sala. Los presidentes, el primer ministro y sus equipos de trabajo posaron para la foto ante medios de comunicación de todo el mundo, sin embargo no faltó el momento curioso y para algunos incómodo a la hora de mostrar el acuerdo a las cámaras entre Peña Nieto y Trudeau. Como se observa en el video tras la firma, Trump y Peña Nieto mostraron a los fotógrafos sus documentos signados, a diferencia de Trudeau que prefirió aplaudir y sonreír. Justin, le llamó el presidente de México haciendo un ademán para que su contraparte canadiense también levantara su carpeta, pero fue infructuoso, la respuesta del primer ministro fue nula. Además, otro hecho fue su llegada tarde a la toma de la foto oficial del evento realizado en Buenos Aires, Argentina. Todos los mandatarios ya estaban acomodados, incluso algunos ya posaban para las fotos, cuando llegó el presidente mexicano. Lo recibieron con aplausos de sus colegas, a manera de broma por su llegada. Peña Nieto se colocó en el extremo izquierdo del grupo. ¡Vamos! 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 Peña Nieto, en su penúltimo día de mandato, será recordado entre otras cosas, por sus continuos deslices en actos públicos, lo que lo ha convertido en blanco fácil de las burlas.